5 noticias del fútbol de Europa Número 1 Lionel Messi no jugará el próximo mundial En una entrevista confesó que sí le gustaría estar ahí para verlo Pero no para participar en el torneo Pero se dice que la Pulga sí quiere jugar la Copa América Y que después de eso anunciaría su retiro de la selección Número 2 Kylian Mbappé no seguirá en el PSG Tenía una opción para extender su contrato hasta el 2025 Pero él no la aceptó Y ahora finalizará un año antes Ahora la directiva tiene dos opciones Venderlo en este mismo mercado y recuperar algo de dinero O esperarse hasta el 2024 Y que el jugador se vaya completamente gratis Número 3 Jude Bellingham es nuevo jugador del Real Madrid Los merengues pagaron 133 millones de euros por su carta Y su contrato tendrá una duración de 6 años Usará el dorsal número 22 como lo hacía en el Borussia Dortmund Y mañana será presentado desde el Santiago Bernabéu Junto a la nueva playera de la siguiente temporada Número 4 Qatar será el nuevo dueño del Manchester United La familia Glaser aceptó la oferta para vender al equipo por 6 mil millones de euros Se dice que el anuncio oficial se hará en los próximos días Y que incluso ya le mandaron una oferta a Kylian Mbappé Como sabemos Qatar es dueño del PSG Y de concretarse la venta del United Ellos no perderían a su jugador más valioso Varios medios han dicho que su plan es crear una nueva rivalidad en el fútbol Erling Haaland contra Kylian Mbappé Número 5 El Inter de Miami le prometió a Lionel Messi Que van a fichar a jugadores de élite para que puedan acompañarlo Y así armar un equipo más competitivo Y esta mañana se acaba de confirmar que ya están negociando con Jordi Alba Además de que también están muy interesados en Sergio Busquets